¡Suscríbete al canal! 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 Ya cuando llegue ahí pues ya Lo voy a regresar Vamos a regresar porque Otra vez ver todo como que no Bueno, vamos a tratar de llegar rápido Es el problema, ¿no? Que está muy cabrón todo Ya cuando vas a llegar ahí te lo ponen bien difícil Para que le batalles Batallale, mijo, batallale Yo también estoy lanzándome al idiota Pues también ¡Ay, cabrón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eres invencible! ¡Ay, otra vez llegué con poquito! Y no puedo hacer el ataque, ¿verdad? Me voy a quedar esperando la oportunidad ¡No, no, no, no! Hasta allá, cabrón Porque te me mueres y ya valió caca Bueno, pasamos este nivel Vamos con el jefe, ahora sí Agarramos todas las letras, está bien Océano cálido Me tomo un poquito de agua Vamos con el jefe El jefe es un pescado Lo he visto en trailers Lo estaba viendo en la reseña del juego Y salía ahí el jefe, ¿no? Me spoilearon a ese jefe Pero ni modo Atrapado a traición Vamos a ver qué tal nos va Deme un bote, por favor Vamos a ir a un saldillo de hoy Me he llevado a Cranky, ¿no? Nunca agarro a Cranky Vamos a entrarle Ay, cabrón Pez globo A ver, qué creación de pez globo No mames ¡Ah, me está comiendo! No, traes en allá, cabrón Despacito ¿Qué hay que hacer con el pez globo? Pegar en la cola y aventarlo hasta allá, ¿no? Lo que yo creo Así Aventarlo así Bien, entonces va Primer golpe Va a estar cargillito este jefe, ¿eh? Tengo que entrarle otro maldito pez de esos gordos Pero el problema es que no se viene a tocar Y he claventado desde arriba Estos niveles marinos nomás no Submarinos nomás no me gustan ¡Ah! Ah, me andaba comiendo el maldito punk ¡Uah! Y No manches, decía si iba a estar cabrón este jefe Dificilísimo ¡No! Me miento, ¿por qué me mande otra vez para allá? Tengo que controlar bien al donkey Porque si no, ya valió caquita ¡Uah! ¡No! ¡Uah! Ya, maldito Gordo Ya, cabrón Viento, ya está enojando Ahora sí Viento, tengo que aguantar Se atrapó la imagen de la tele Vale, caca Se atrapó la imagen de la tele Nooo Me va a pegar Sí, yo pego ahí Me atrapó ahí Maldito punk No sé qué me pegó ahí Yo creo que es el jefe que más vidas me ha matado Es el jefe más complicado El problema es que es en el agua Es el problema ahí Está que es en el agua Ahí está el problema ¡Ay, cabrón! Y este es el problema que es en el agua Es difícil de controlar Y aparte cuando hace sus fases Está medio Simplón ¡Ay, pinche don King Kong! ¡Dale, peoso! ¡Dale, cabrón! Voy a salirme vida mejor Porque Porque me estoy muriendo Y ocupo de tener vida Oxígeno Y corazones y todo No le dio ¡Wey! Excelente Ah, no le dio Maldito pescado ¡Ah! ¡Shetos! Ahí está Excelente Excelente Muy bien Empezó a lanzar sus bolitas moraditas Estamos bien ¡Ay, cabrón! ¡Ajá! Hasta para arriba Me sorprendió ahí Excelente Muy bien Y ahora aquí está Facilillo, pero No, ¿cuál facilillo? Está difícil Está que se enoje ya de aquí Donde no sé qué hacer Muy bien todavía Porque el taffron me golpea No sé si lo puedo golpear También Esto va a ser súper gordo Esto va a ser súper gordo Esto va a ser súper gordo Aquí yo no sé qué tengo que hacer Escapando, escapando Escapando del gordo Me aventó hasta allá Por estar Ahí está Ahí está Ahí está Otro golpe Un poco más golpes Todo bien Ahí está Un buen golpe que le di ahí Ese es el último, creo Ahí está El último golpe Cabrón Cómo batallé con este jefe Y nomás le di un golpe otra vez A todos les ha dado Un maldito golpe negro De modo Bueno, pasamos Lo que es el maldito pescado Este que sí me mató Como unas cinco vidas Pero bueno Ya saben que voy a cortar Esas vidas que me mató Para que sea un poquito Más corto el video Y poder jugar Lo que es el Bueno, mejor El siguiente nivel Lo vamos a ver en En un siguiente capítulo Vamos a ver Pues de qué tratan Oh, es el de La isla de los jugos ¿No? La isla de los dulces Desafío frutal Bueno, vamos a dejar El siguiente capítulo Así que Espero les haya gustado Dejen sus comentarios Y suscríbanse para más Un video probablemente corto Bueno, quién sabe No sé cómo vaya a terminar Al final Así que Deja el renegado Dejen sus comentarios Y suscríbanse para más Saludos Chau, chau